¿Qué son datos abiertos? Los datos abiertos es aquella información disponible al público en formato que le permite a cualquier persona interactuar, gestionar y manipular su contenido de manera gratuita y libre. ¿Cuál es la importancia de los datos abiertos? La importancia de los datos abiertos es que crea transparencia y control democrático, crea participación ciudadana, empoderamiento individual, innovación y mejora la eficiencia de las políticas públicas. ¿Qué está haciendo el Estado panameño con respecto a datos abiertos? Pues el Estado panameño aún está un poco atrasado en temas de datos abiertos, poco a poco están llevando las políticas hacia adelante, es cuestión de voluntad, creo que no existe la voluntad para llevar el tema al siguiente nivel, aunque ya se ha creado un plan de acción nacional a través de la autoridad de transparencia.